La no primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, ha estado en tendencia la última semana debido a que el Conacyt, esos a los que la 4T y Andrés Manuel López Obrador han criticado durante meses, la convirtieron en investigadora nivel 1. No obstante, el pasado de Beatriz no es consistente con el nuevo nombramiento en el Conacyt y menos en un ambiente de austeridad y recortes económicos a instituciones de investigación y ciencia. Beatriz se ostenta como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y al mismo tiempo era partícipe de los mítines de AMLO cuando buscaba la presidencia. En 2013 se le ofreció la plaza de profesora investigadora, misma que aceptó, actividades por las que se le pagaron mensualidades de 40 mil pesos. A inicios de este año, Müller reveló que recibía un estímulo mensual de 10 mil pesos por parte del SNI como candidata a investigadora nacional, cifra que con el nuevo nombramiento ha aumentado. De acuerdo con el reglamento del SNI, los investigadores del nivel 1 reciben apoyos económicos equivalentes a 6 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, UMA. Actualmente la UMA tiene un valor mensual de 2.641.15 pesos, por lo que el apoyo corresponde a 15 mil 846.9 pesos para el nivel 1.